Hola amigos de Ideas que Ayudan, mi nombre es Adrián Gutiérrez Ávila y el día de hoy les traigo una de las 100 cosas que todo mexicano debe saber. Son las fiestas patrias, estamos 15, 16 de septiembre y todos festejamos el grito de independencia, pero vamos a contar un poco de lo que pasó en aquel 1810. En ese entonces México pertenecía o era un reino de la nueva España. Pero ya se venía manifestando la idea de separarnos del país, no era una idea muy grande, aunque podemos creer que era un gran movimiento, sin embargo las tropas de Napoleón invaden España. ¿Qué trae eso como consecuencia? Trae consecuencias de diferentes pensamientos. Los franceses venían con un pensamiento revolucionario, venían con ideas muy liberales y España, aunque había sido una potencia mundial, tenía ideas muy conservadoras. Cuando esas noticias llegan a México, imagínense que se vienen por barco y en cartas, de repente dicen no, no podemos pertenecer a Francia. ¿Por qué? Porque esa contaminación de ideas liberales se va a venir a la nueva España y al clero no le convenía. Entonces dicen hay que hacer un movimiento revolucionario para independizarnos. ¿Pero de quién nos íbamos a independizar? De Francia. ¿Por qué de Francia? Porque España estaba invadida por los franceses, entonces no había reino español. Entonces cuando el curi da algo, que se levanta en armas, la mañana del 16 de septiembre, no fue el 15, fue la mañana del 16, la madrugada del 16 de septiembre, él dice, viva México, muera el mal gobierno, viva Fernando VII. La idea del curi da algo no era ser una nación independiente, era independizarnos del gobierno francés. Y ahí comienza un movimiento que de repente destapa todo lo que se había ido acumulando en los últimos tiempos y muchos aprovechan el movimiento para decir, ah ok, ya se levantaron en armas, de aquí somos, vámonos de corrido y vámonos independizando. Esto llegó a tanto que Miguel Hidalgo firma la independencia de México en Guadalajara y se nombra y se autoproclama, que eso no sale en los libros de historias oficiales, su alteza serenísima, porque dice, bueno pues ya que yo inicio un movimiento de independencia, ya que yo fui el que está liberando al país, pues ¿por qué no me autonombro yo rey de este nuevo país? Que no sabíamos cómo se iba a llamar, en 1810 que comienza el movimiento de independencia, no teníamos idea ni de dónde, dónde iba a ser cada país, porque todo lo que eran los reinos de España eran desde Utah hasta Chile, no sabíamos cómo se dice, cómo se iban a llamar y no sabíamos absolutamente nada, solo había un movimiento de independencia, que se logró 11 años después, para mí México nace el 27 de septiembre de 1821 en la firma de la independencia y en ese momento todavía no sabíamos cómo nos íbamos a llamar. Estábamos deliberando si íbamos a ser el país de Anáhuac o México y quedó el país México, o el imperio mexicano, cuando Iturbide sube como primer emperador. Estas son una de las 100 cosas que todo mexicano debe de saber. Al final de cuentas, no sabemos cuando iniciamos un movimiento en qué va a terminar, y esto terminó en un final feliz, en un país que el día de hoy tiene más de 200 años. Nos vemos en otro vídeo, aquí en Ideas que Ayudan, síganme en mis redes sociales, en Facebook como ser un mexicano exitoso y en mi Instagram Adrián Gutiérrez Ávila. Nos vemos, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!